Les habla Darío Gómez. Nada justifica el aborto. Un día alguien me dijo que un bebé con malformación iba a sufrir mucho. Y me habló del aborto. Pero yo te pregunto, ¿no crees que despedazarlo mediante el aborto en el vientre materno es causarle un sufrimiento mayor? Él también merece vivir. Apoya las acciones de la Red Antioquia Provida. La Red Antioquia Provida